Paso 1. Desmontaje de la paleta. Con la ayuda de una palanca, levante y retire las tablas. Luego, con un martillo y unas pinzas, retire los clavos. Paso 2. Corte y cepillado. Corte y nivele las tablas de la paleta para obtener tablas idénticas, teniendo en cuenta la longitud y el ancho, que ha elegido para su jardinera. ¡Suscríbete al canal! Paso 3. Ensamblaje de los cuatro lados. Con la ayuda de listones, una las tablas para obtener los cuatro lados de la jardinera. Paso 3. Ensamblaje de los cuatro lados. Luego, ensamble las cuatro paredes atornillándolas correctamente. Paso 4. Fondo de la jardinera. Utilice una guía de perforación en ángulo para atornillar las tablas destinadas a formar el fondo de la jardinera. Paso 4. ¡Suscríbete al canal! Paso 5. Pintura. Pinte las paredes exteriores con pintura microporosa. Paso 6. Película de polietileno. Proteja el interior de la humedad colocando una película de polietileno. Luego, pegué y atornillé 4 tablones de madera en el grosor de las paredes. Pintura. 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 Pintura.